Solo por hoy, una frase muy trillada dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Oslos y estoy en compañía del compañero Rafael S. ¿Cómo está, padrino? Pues muy contento, mira, ya he desayunado, ya puedo hablar muy cómodamente y muy tranquilamente. Muy contento y agradeciendo la oportunidad que nos das y la oportunidad de las personas que nos hacen favor de escucharnos con los temas que tan amablemente nos invitas a compartir. Así es y muchas gracias a todas las personitas que nos escuchan, nos hacen el favor de seguir estos podcasts, ¿verdad? Le mandamos un saludo a todas esas personitas de Latinoamérica, de Argentina, Chile, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, todo Estados Unidos, Kennedy, Kentucky, California, Nueva York, Nueva Jersey. Sí, híjole, son muchos, muchos lugares de donde pues ustedes tienen a bien escucharnos. También, por supuesto, toda la parte de la República Mexicana, en Chiapas, en Hidalgo, en Aguascalientes, Baja California, Tijuana. Bueno, es de verdad inmensamente la comunidad y pues les mandamos un fuerte abrazo y el día de hoy nos toca desglosar un tema pues muy importante para la recuperación del individuo como yo, que pues de alguna forma estamos pues día a día, ¿verdad? Luchando con esta enfermedad del alcoholismo. Y pues bien, vamos a iniciar con, a desglosar este tema. Primeramente quisiera preguntarle a usted, padrino, este, ¿cómo usted conoce el solo por hoy cuando usted llega a Alcohólicos Anónimos? Híjole, fíjole, 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 f haciendo ejercicio, sustituyendo las bebidas, en fin, llegué y amablemente al grupo en donde yo nací, me preguntaron que si tenía problemas con mi forma de beber y les dije que no, que vivía yo con cuatro amigos que sí tenían problemas y que estaban muy preocupados por su forma de beber. Y entonces me dijeron, siéntate aquí adelantito y te vamos a decir cómo los vas a ayudar. Y me hicieron favor de decirme que mi problema no era dejar de beber por mucho tiempo. Yo nunca tuve juramentos. Llegué con muchas diferencias hacia la religión establecida. Y me dijeron fácilmente los viejos de aquellos tiempos, ¿has visto en las tiendas, hoy no se fía? Pues sí. Y llegas al otro día y ¿qué dice el Eterno? Pues que hoy no se fía. ¿Y te fían? No. Bueno, así le vas a hacer. Nada más hoy no bebes. Solo por hoy no bebes. Y llegas al otro día, solo por hoy no bebes. Solo por hoy no bebes. Yo creo que eso fue suficiente para mí en los primeros meses. Conforme va pasando el tiempo y va uno viendo el tamaño del programa y el apadrinamiento nos va dando la oportunidad de ver qué tipo de situaciones y de cambios nosotros vamos a tener que hacer si es nuestro deseo. Se va ampliando el solo por hoy no solamente a no beber, sino a otras pretensiones que no estaban contempladas cuando uno bebe. Claro. Y bueno, es muy importante tener conceptualizado este término del solo por hoy porque pues definitivamente a muchos de nosotros nos ayudó en su momento a dejar de beber. ¿Cómo está compaginado este término del solo por hoy con el plan de las 24 horas? Por ahí puede haber algún tipo de similitud, pero me gustaría que usted lo pudiera ahí compaginar, ¿no? Porque a veces existe la confusión si el solo por hoy es el mismo, es como un sinónimo, digámoslo, del plan de las 24 horas. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Claro. Fíjese que voy a contarle una analogía precisamente sobre este tema y que usted me dé su punto de vista. Se dice que hay un folleto por ahí con el que pues como usted bien lo mencionaba en un podcast, pues al no haber tanta literatura pues utilizaban cierta literatura no aprobada como la de Ralf Vogt, ¿no? Y ahí viene una analogía sobre este tema del solo por hoy, en donde menciona que la ropa que se lava no la podemos secar con el sol que salió ayer, porque pues salió ayer el sol, ¿no? Ni podemos secar la ropa que lavamos el día de hoy con el sol del mañana, ¿no? Porque no sabemos si va a salir, y dice ahí que solamente la podríamos secar con el sol que salga el día de hoy, ¿no? Bueno, esta buena analogía que se hace respecto a este tema, definitivamente a los alcohólicos nos ha funcionado, pero fíjese que también cómo podríamos implementar esta herramienta espiritual, porque yo lo tomo de esa manera, como esta herramienta espiritual del solo por hoy, en muchos otros departamentos de nuestra vida. Por ejemplo, podría llegar a utilizarse este término de solo por hoy, este, tal vez, ya sabe de esos, este, alcohólicos neuróticos, irritables, ¿no? Este, que sabemos que tienen un trasfondo emocional fuerte, este, pues solo por hoy no me enojo, ¿no? O el perezoso padrino, ¿no? Por ejemplo, o sea, solo por hoy me voy a levantar temprano, o sea, yo sé que tal vez suena, bueno, me es risible a mí, porque pues es algo muy complejo, algo muy difícil, ¿no? Pero, como lo dice el paso seis, ¿no? Si de alguna forma ese dios, esa entidad nos liberó de esa obsesión, claro que tiene el poder de también, este, pues liberarnos de algunos de los defectos de carácter, ¿no? En este sentido, pues, esta herramienta espiritual, ¿usted cree que de alguna forma nos pueda ayudar a resolver algún otro, otros departamentos de nuestra vida que no sea respecto al alcohol? ¿Digo, ya cuando se lleva un tiempo sin beber? Por supuesto. Fíjate que, no recuerdo si te había comentado, pero tuve la fortuna de conocer hace 44 años al padre Daniel Nolasco. Él falleció hace dos años. Él hacía referencia que en la misma oración del Padre Nuestro, dice, danos hoy el pan de cada día. No te dice que me das de aquí a fin de año, ¿no? Pues falta y lo guardo, no, el pan de cada día. Él hacía referencia porque dentro de, por ejemplo, Bill W. no deja establecido a qué religión pertenece. En el onceavo paso incluye la oración de San Francisco. En la séptima tradición en la glosa, él señala que la política financiera de Alcohólicos Anónimos está inspirada en dos personalidades contrastantes. Por un lado, Rockefeller, y por otro lado, San Francisco de Asís. Oye, pero es que estás de lado a lado. Es precisamente el término medio el que a mí me permite vivir día a día en todos los aspectos de mi vida. Pero es un proceso largo. Largo. ¿Qué tan largo puede ser? Quizá en otra agrupación o en otra filosofía, tú podrías planear para un mes y decir, yo ya no vivo para el solo por hoy. Yo digo, solo por este mes voy a estar bien. Claro. Y uno tiene que remitirse, desde mi punto de vista, con los años que tengas y con los servicios que hayas tenido o estés ejerciendo, solo por hoy. Porque diario hay cosas que aceptar. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi problema cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos era que llegaba tarde a todos lados, y más a mi trabajo. No me gustaba el orden, no me gustaba la imposición. Normal. Me molesta que me digan las cosas. No obedecía a mi mamá, no obedecía a mi papá, menos una rufla de zánganos, como los hay en mi grupo. Y cuando no me dijeron, al grupo se llega 15 minutos antes, no, yo llegué y veía que el cafetero, solo por hoy, barría, trapeaba, y media hora antes ya estaba abierto el grupo, y la primer taza de café salía a las 8 de la noche, solo por ese día. Cuando a mí oí compartimientos que decían algunos compañeros, yo siempre llegaba tarde, ahora llego temprano, y me promovieron en mi trabajo. Cuando oí eso, una persona normal dice, esa es la clave. A partir de hoy, voy a llegar temprano a todos lados. ¿Será una persona normal, un alcohólico como yo? Se resiste. Claro. Se resiste. Y si a ti te funciona solo por hoy, yo me revelo, porque no estoy acostumbrado a obedecer. O sea, yo soy un anarquista. Para mí no hay ni autoridad ni gobierno más que la mía. Por eso es tan significativo cuando te dicen, solo por hoy, obedeces a la conciencia del grupo. Y haces lo que te toca hacer por hoy. Te elegimos para seis meses en los servicios internos. Te elegimos para dos años en los servicios externos. Vas a tener que hacer un plan para tus seis meses de cafetero. Para seis meses de tesorero. Para seis meses de secretario. Pero también vas a hacer un plan si tienes un servicio externo. Pero es que yo vivo el solo por hoy. Eso te corresponde para no beber. Exacto, exacto. Pero con cuestiones de servicio y de responsabilidad, tenemos que planear otro tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, solo por hoy, una vez me pregunta un amigo, oye, ¿las tradiciones funcionan en tu casa? Le digo, no. En mi casa solo hay una autoridad. ¿Quién? Mi esposa. Ahí no hay conciencia del grupo. No. No, podemos planear, pero quien dice cómo, y está bien. ¿Por qué? Porque ella tiene la visión de ordenar y de administrar y de delegar funciones y responsabilidades a los integrantes de la casa. No, no funciona. Yo me puedo pelear. Solo por hoy no le gano una discusión a la autoridad de mi hogar, que es mi esposa. Solo por hoy me derroto. No me interesa demostrarle. No, yo tengo que aprender solo por hoy. Pero en mi caso, yo puedo empezar a hacer una cosa que me va a generar hábitos para el décimo paso. Y que ese hábito va a ser respuesta de una consistencia, ¿no? A mí me molesta que me ordenen las cosas. Y digo, voy a ir a una reunión de trabajo en el grupo, en el distrito, en el área, en las oficinas. Y no son amables para decirme las cosas. ¿Qué hago? Solo por hoy eres servidor. Solo por hoy vas a llegar temprano. Y solo por hoy vas a escuchar, como te escucharon a ti en su momento, inconsistencias en el carácter, paciencia, tolerancia, comprensión, solo por hoy como te la tuvieron a ti en tus primeros años. Ponte en la edad de ellos. Escucha pacientemente solo por hoy. Yo creo que es aplicable dependiendo del proceso que vas viviendo. O sea, si a mí me cuesta trabajo, yo no sé comer, por ejemplo. ¿Por qué no sé comer? Porque yo conozco el hambre. Entonces yo viví de ese chamaco con una rufla de individuos iguales que yo. Y a veces había que comer y a veces no había que comer. Entonces imagínate un quesito supremo, chiquito, entre seis. Pues el que comía rápido se lo echaba y el que comía despacio no. Yo no sé comer, yo como rápido. Sí, sí, sí. Rápido. Y en la casa me dicen, papá, hay suficiente. Tranquilo. Sí, sí, sí. Tengo problemas digestivos. Y yo me aplico, solo por hoy voy a comer como gente, no como animal. Y trajiste las quesadillas y vi cómo le estaban entrando los demás. Y dije, si como despacio, me las ganan. A pesar de que dije, solo por hoy voy a comer decentemente, vi la comida y me la eché. O sea, me resulta difícil. Teóricamente digo, solo por hoy voy a ser diferente. Prácticamente me gana la enfermedad. No, no, es algo bien complejo porque, bueno, este, ahorita que estaba tocando esa parte de la tergiversación de este término del solo por hoy, porque a veces los enfermos, ¿no? Se es muy dado a tomar esta herramienta para lo que dice el paso seis, padrino. La demora la convierte en rebeldía, ¿no? O sea, dice el paso seis, la demora es peligrosa, la rebeldía es fatal. Entonces ya nos está diciendo que la demora es peligrosa. O sea, si demoro algo, va a ser peligroso respecto al trabajo de mis defectos de carácter, que, bueno, conllevan partes emocionales, sexuales, mentales, muchas, muchas, abarca muchas cosas. Y muchos enfermos se toman de ahí, ¿no? De que, oye, ¿ya buscaste trabajo? No, solo por hoy. O sea, solo por hoy, este, solo por hoy no trabajo, ¿no? Oye, ¿y ya le paraste con las infidelidades? No, este, solo por hoy no la dejo al amante, ¿no? Este, o sea, y se toma este término ya de un lado, este, padrino, ya más, este, como perverso, ¿no? Así como para justificar el hecho de que no estamos realizando las situaciones en respecto a nuestra recuperación. Por ejemplo, un claro ejemplo, padrino, cuando tenemos, ya tenemos la necesidad de realizar un cuarto y quinto paso, ¿no? Y, pues, tal vez ya el padrino, este, sugirió que lo realices, que veas, etcétera. Y se la pasa el individuo diciendo, solo por hoy, solo por hoy, ya mañana me preocuparé, ya mañana lo haré. Y, y a veces, este, se, son, dice el defecto de la pereza, que, que somos muy dados a, a siempre pensar en el mañana, ¿no? Lo que no hice hoy, lo hago mañana, ¿no? Y así se van pasando los días, meses, años, décadas, padrino, ¿no? A veces he pasado yo por situaciones que, cuestiones que, que he, que he dicho, no, ¿sabes qué? Mañana lo hago, a veces ya son seis meses y digo, oh, creo que ya me ganó el, 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 el tiempo, ¿no? Entonces, esa, esa parte, padrino, ¿usted cómo la ven? Es, en este sentido de que, si realmente utilizamos esta, esta parte del solo por hoy, para evadir nuestras responsabilidades. Fíjate que es, este, es muy complejo. Bueno, yo me baso mucho a, un artículo escrito en diciembre de 1957 por Bill W, que se llama La dádiva más grande del mundo. Ahí señala que Bill W conoce a Pepe, Pepe está en la Nueva Rosa, quiere hacer fortuna. Su esposa es un pequeño tropiezo para él, pero el mayor tropiezo es el concepto de Dios, ese no lo toma en cuenta. Bill W, nada más lo escucha, no le dice nada. Pasan cuatro años, cuatro años, y lo ve y dice, ¿qué tal, Pepe? ¿Y ahí sí se fortuna? No. ¿Regresó tu esposa? No. ¿Y qué fue? Y el concepto de Dios, dice, Bill, por milagro no bebí. Mi esposa no regresó, tampoco hice fortuna. Y ya empecé a rezar de boca para adentro, porque antes rezaba de boca para afuera. Ahora sí sé lo que significa. Yo, a lo mejor es muy atrevido decirlo. Cuando a mí me dieron una sugerencia en mis inicios, me tardé de dos a cuatro años en hacerla. Me rebelé. Sí, 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 claro. Y me cuesta mucho trabajo entender que cuando me piden una sugerencia, y yo se las doy, se van a tardar dos o cuatro años en aplicarla. Sí, claro, sí. Y a veces se me olvida que yo fui más terco que ellos. Sí, sí, sí. O sea, la enfermedad me lleva. Si tú fuiste un desobediente, ahora ¿por qué exiges de los demás? O sea, solo por hoy debes de tener paciencia. Y dolorosamente uno entiende que va a haber compañeros que nunca van a trabajar. O sea, no van a trabajar. Cuando alguno de los viejos decía, mira, fulanito, él nunca va a trabajar. Él siempre va a vivir de la familia. La familia está feliz porque no bebe. No les importa mantenerlo. Crearon un parásito, pero la familia está contenta y él más. Porque ya no bebe. Para él eso es suficiente. Va a haber otros que ante el apadrinamiento adecuado, te jaloneen y te digan, no es suficiente que bebas. Tienes un potencial positivo. Ejércelo hoy. No seas conformista. Nunca valiste nada. Te sientes desvalorizado. Que tu mamá no te abrazó. Tu papá no te abrazó. Usted hace complacencia en lugares sórdidos, elegantemente, así los llama. Y es muy difícil entender una parte del paso 12 que te dice, va a haber alcohólicos que no están preparados para vivir en pareja. No van a aguantar vivir con pareja. Van a estar solos. Así se van a quedar. Y el programa y Dios les va a dar la aceptación, solo por hoy, de aceptar y ser productivos espirituales y hacer lo que no pueden hacer otros que tienen su familia. Así es. Teóricamente se oye poético, pero prácticamente dile a alguien, oye, manito, ¿ya cuántas llevas? O sea, ya eres cuida hijos, bueno, hasta cuida nietos ajenos. O sea, ya párale. Y tienen la esperanza de que no creen que sea el problema. El problema son las mujeres. Y va a vivir solo. Y va a encontrar la felicidad. Puede estar a solas, pero no está solo porque Dios está con él. Pero tiene que ser un proceso largo, conflictivo, contradictorio en la búsqueda de Dios solo por hoy. Es muy difícil que en los primeros años, cuando te dicen con Dios todo, sin Dios nada, como que por dentro quieres mandar lejos al padrino. Pero tienen que pasar años para decir, efectivamente, solo por hoy voy a hacer algo. Y el solo por hoy, yo creo que es una cobija para alguien flojo como yo. Si a mí me dejan una tarea y la dejo para un día antes, me dicen, la vas a entregar en un mes. Un día antes me pongo a hacerla. Sí, claro, sí, sí, sí. Llego desvelado y mal. Bueno, una vez un maestro a mí me dijo, mira, te voy a dar un tip para que disfrutes más tu flojera. Cuando te dejen una tarea para un mes, hazla en los primeros dos días y los otros 28, ya no vas a hacer nada. Disfruta la flojera. Hazlo rápido y lo demás ya lo descansas. Pero estás preocupado 28 días, los últimos dos lo haces y te la pones, eso es su friólogo. Hazlo rápido y te queda más tiempo para hacerlo. Eso es en el terreno de actividades laborales, de estudio, en el servicio, cuando uno es secretario en el grupo. Que el acta, y el acta es que no la hice, hazla el mismo día. O sea, cuando eres secretario de distrito, secretario en el área o en una entidad de servicio, se levanta el acta, hoy la mecanografío y ya me despreocupo un mes. Pero si no, llegan un día antes, no la terminé. Y se te descompuso la computadora y llegas. Y el acta, no supe, no, todos se dan cuenta. O sea, ¿de dónde va a sacar uno energía para ser responsable? De la fuerza grupal, de la asistencia diaria. Solo por hoy voy a mi grupo base, solo por hoy atiendo mis responsabilidades, solo por hoy trato de ser diferente, pero solo no voy a poder. Necesito la ayuda de algo o de alguien más fuerte que yo. Que no es una mujer o un hombre, es una fuerza que viene de afuera. Esa fuerza me va a dar la consistencia para que solo por hoy trate de ser y mejorar. Y si no lo logro, que no me desespere. Tengo el día de mañana para empezar de nuevo solo por hoy. Fíjese, voy a poner un ejemplo, tal vez se escuche un poco burdo, pero le voy a plantear un ejemplo y a usted me podría… Como si me apadrinara, padrino, por ahí va, para que le eche. Vamos a hacer un simulacro, ¿no? Imagínese que estoy pasando por una situación difícil de rompimiento de una relación, sea matrimonio o noviazgo, ¿no? Y ya la sugerencia se me dio de ya no la busques, ya no te aman, ¿no? O sea, ya tal vez hubo infidelidad, hubo golpes, hubieron daños ya muy fuertes, ¿no? Entre la pareja y yo. Y se me da la sugerencia, ya no la busques, ya no la busques. Bueno, padrino, tal pareciera que se le dice, ¿no? Búscala, ¿no? ¿Cómo podríamos implementar en este ejemplo que le estoy dando, que casi no pasamos los enfermos, este, el solo por hoy? ¿Sí me explico? O sea, yo quiero así poner ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo del instinto sexual emocional, y ahorita voy a poner uno del material para que sea un poco más ilustrativo el hecho de cómo podemos implementar el solo por hoy. Pero en este ejemplo, en este primer ejemplo, padrino, ¿cómo podría, cómo le podría decir a su ahijado Oslos que podría implementar este solo por hoy? Fíjate que ayer precisamente en mi grupo base estábamos platicando en la terapia de café con respecto a las situaciones de soledad que uno, porque cada uno de nosotros tiene su historia de vida. A veces, cuando yo llegué al grupo y me dijeron, lo que no te pudo dar tu mamá y tu papá porque no tenían cómo dártelo, nosotros se lo vamos a dar. Solamente necesitas obedecer, es lo único. Y uno lo oye y lo acepta de oído así nada más. Pero ya cuando va pasando el tiempo, hay algo dentro de mí que se revela. Y a mí me recuerda mucho cuando Bill W. en diciembre de 1947 le escribe a la mamá de un alcohólico y le dice, le voy a decir lo que le dijo Silbert a mi mamá. Entre otras cosas fue, su hijo de 39 años tiene defectos de carácter subyacentes, es soberbio y se siente humilde. Todo mundo se da cuenta que está equivocado, pero él cree que está en lo correcto. Bueno, su pareja, su novia, su amante, su esposa le dicen, hasta aquí llegamos, te agradezco tus atenciones. Él está oyendo, me quiere y quiere que le insista. O sea, ya lo mandaron a volar, todo mundo se dio, no te quiere ver. Y el defecto de carácter subyacente le dice, si te quiere, insístele. Y vuelve a insistir. Espérala. Sí. Y dice, ahora sí la voy a llevar a comer a un buen restaurante, no a los tacos de 7 por 30. Y se la lleva a un buen restaurante y la muchacha acepta. Come, le dice, ¿qué pasó? Ya te dije que ya no quiero nada contigo. Eres buena persona, yo soy la mala, pero ya no quiero nada contigo. Y él dice, si no me quisiera, no hubiera aceptado la invitación a comer. Sí me quiere. Y todos en el grupo, porque va al grupo y dice, todos se ríen y le dicen, no te quiere. Ustedes no lo entienden. Dentro de mí, sé que me está diciendo, insiste. Vamos a otro. Se pasea con otro. Claro, que no es compañero del grupo, no, 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 no. Es de otro lado. Es de otro lado. Esas no pasan. No, no, no. Y le dicen, mira, ya anda con otro. Ya te lo pasó por enfrente. Me está dando picones. Es una demostración que me quiere. Me está... Solamente existe en su cabeza. Cuando te dicen que un alcohólico es anormal, es que piensa chueco. Claro. Entonces, hay pruebas evidentes que no lo quieren. Y él piensa que sí lo quieren. ¿Qué tiene que pasar? Sin sufrimiento no hay crecimiento. Tiene que haber dolor. Tiene que haber soledad. A veces platica uno con alguna compañera. Un compañero dice, a lo que más tengo miedo es estar solo. Enfermarme y que nadie me vea. Para eso te va a preparar el problema, el programa. Solo por hoy no estás solo. Estás con Dios. Solo por hoy. Con esposa, sin esposa. Con amante, sin amante. Con novia, sin novia, no estás solo. Dios te va a dar los elementos para que tú te abraces. Tú te quieras y no andes de pepenador de amor. Eso. Se oye bonito poéticamente. Pero en la práctica no es sencillo. ¿Qué se necesita? Tenemos la ventaja de la tribuna. Por eso, sin importar los años que se tengan, uno va y comenta en la tribuna, compañeros, a pesar de mis años que tengo, tengo temor de esto. Tengo miedo de esto. No he ido al médico porque no me vaya a decir que estoy malo. No me vaya, o sea, me resisto a que me digan cuál es mi verdad. Es que yo me siento bien. ¿Yo para qué voy al médico? Si te sientes bien, ve con el médico para que confirme que estás bien. No, es que Dios me cuida. Dios me protege. Los que murieron de coronavirus fue por falta de fe. Por el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo le quitas a la mente torcida de un asqueroso alcohólico drogadicto esa idea? Difícil solo por hoy. Por eso nuestro programa no es un programa de superación personal. Ahorita estamos aquí en la cabina, ¿no? A ver, decretamos por el día de hoy. No a la pereza, sí a la responsabilidad. Pues lo podemos cantar. Pero sales y haces lo contrario. Así es. Por eso nuestro programa no es de superación personal. Es un programa que parte de la derrota ante lo que no puedes y que necesitas ayuda ajena. En la medida que yo necesito ayuda ajena, le digo, Dios mío, tengo tentaciones. Fíjate, hay un sacerdote que una vez lo oí y yo me dejó impresionado. Dicen, ustedes creen que no desearía oficiar en una misa en Las Lomas o en El Pedregal o en Polanco y tengo que conformarme con la capillita que me dieron. Ustedes creen que no me gustaría traer un Mercedes Benz y no el Volkswagen feo y viejo que tengo. Ustedes creen que no se me antoja una feligresa porque soy hombre y no orino agua bendita. Tengo demonios igual que ustedes, pero solo por hoy renuncio a oficiar en una iglesia de lujo, la que me designe el patrón. Solo por hoy renuncio al Mercedes Benz y le doy gracias a Dios de tener mi Volkswagen. Solo por hoy renuncio al deseo de una feligresa porque estoy casado con Dios. Solo por hoy mis demonios están aplacados. No sé mañana, pero hoy están aplacados. Eso me encantó escucharlo. Porque si ese señor tiene fe, tiene estudios, yo tengo fe de pulcata, nada más me acuerdo de eso cuando lo necesito, ya leo un versículo de la Biblia y ya me siento versiculero. O sea, no es posible. Entonces uno aprende, por eso es la fuerza de la terapia. Cuando menos quieres ir al grupo, tengas los años que tengas. A mí me sorprende de repente gente de muchos años que yo no va a grupo y no se apadrina. A uno lo educaron a que la asistencia al diario es alcohólico hoy, alcohólico para siempre. Que el principio del apadrinamiento es un principio de obediencia espiritual. Que vas a tener estatura espiritual, que no tienes la razón en todo y que siempre estemos dispuestos a aprender solo por hoy. O sea, yo vengo hoy, yo aprendo de ti y aprendo de tu equipo. Porque hay cosas que yo no tenía idea de la cuestión magnética y de todo ello. Yo lo he aprendido de jóvenes de mi grupo, que a pesar que tienen poco tiempo, tienen experiencia a partir de la pandemia de los medios magnéticos. Entonces solo por hoy estoy en disposición de aprender. Yo creo que eso tiene que privar. Y aprender a vivir significa, ¿voy a dejar de ser egoísta? No, pero solo por hoy voy a pensar más en los demás que pensar en mí. Solo por hoy voy a obedecer lo que dice la conciencia del grupo, aunque no me guste. Solo por hoy voy a aceptar al que llegue alcohólico drogadicto en el grupo. Y le extendemos nuestra mano, aunque me caiga mal. Solo por hoy voy a respetar los acuerdos del grupo que definen como autonomía, aunque yo no estoy de acuerdo. Solo por hoy me uno al trabajo de información al público de mi grupo y resto mi individualismo. Solo por hoy aspiro a no tener, involucrarme con ninguna acción de afiliación con otra entidad, por buena que parezca. Solo por hoy hago mi aportación al grupo como una imagen de responsabilidad que tengo solo por hoy. Solo por hoy no voy a cobrar por mis servicios vaya a donde vaya. Bueno, a ti sí, ¿no? Dos quesadillas y un café y un pan de dulce. Bueno, ese es el cobro. Solo por hoy respeto el trabajo de los comités que tenemos para pasar el mensaje mejor en prisiones, en hospitales, en información al público, en cooperación con la comunidad profesional, en la instrucción en literatura, en la instrucción en seminarios, y me uno a ellos en vez de que ellos se unan en mí. Y solo por hoy trato de respetar el principio de anonimato a nivel público en general y medios masivos de comunicación y a nivel personal en la práctica de ir contra mí solo por hoy. Sí, es algo, es un tema muy amplio y muy extenso. Y ahora le voy a poner otro ejemplo, ¿no? Ahora la parte del instinto material. Cuando se tienen deudas, ¿ok? Bueno, los que hemos vivido deudas, y esto es para la audiencia, sabrán de lo que estoy hablando, ¿cuál solo por hoy? O sea, cuando hay deudas con estas casas de préstamo, ¿cómo podríamos aplicar el solo por hoy? ¿Sí? Porque, o sea, como usted bien lo mencionaba, y yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba, de que pues se escucha muy poético, muy bonito, pero el ejercicio de la práctica es algo muy complejo, pero que al final del día lo tenemos que hacer para no sufrir tanto. O sea, no es, ya no, ya no, yo me doy cuenta, al menos en mi proceso de recuperación, que tengo que hacer las cosas ya no, ya no por el gusto, sino por la necesidad que tengo ya. ¿Sí me explico? O sea, cuando quedo al borde de que ya no me queda de otra, lo realizo. Digo, pues ya ni modo, o sea, no me gusta, no quiero, pero si no lo hago, voy a caer, ¿no? Entonces, en este tema económico, cuando una persona tiene deudas, cuando tiene presión económica, ¿cómo poder utilizar el solo por hoy? Hijo alemán, ahora sí que me la enviaste directa. Fíjate que la historia de vida tiene mucho que ver. Mi infancia fue difícil, como la de cualquiera. Tuve muchas carencias de chico. Cometí muchos ilícitos para poder tener lo que no podía tener en la casa. Así me acostumbré. Y me acostumbré mucho a hacer tandas y no entregarlas. A pedir prestado y no pagarlo. Y no es sugerencia para, o sea, perdón, perdón por abrirle este paréntesis, padrino, pero es que, o sea, de ahí aprenden, al rato le van a echar, ¿no? ¿Dónde aprendiste esas malas mañas, no? En el podcast del Oslo y del Santo. O sea, así me explico. Entonces, si les abro este paréntesis, eso es para que no lo hagan. Me faltó decir que fue en mis inicios. Ah, ok. Sí, sí, porque si no, ya saben. O sea, alguien que cuando bebía, hacía tandas, no las entregaba, pedía prestado, hacía rifas y se quedaba con la rifa y todo eso, cuando llegas a AA, no te conviertes totalmente en una gente honesta. Lo sigues haciendo y te quedas costumbre de pedir prestado y no pagar. Cuando a mí me dijeron desde que yo llegué, vive con lo que ganas. Gasta de acuerdo a tu ingreso. No te endrogues. Parece que me dijeron, ve y saca las tarjetas de crédito que puedas y compra lo que no, todas las privaciones que tuve. Híjole, mano. Y me excedí. Y me tarjeté. Me tarjeté. Y he estado en AA. Bueno, te va a dar risa. Con el tiempo que tengo, yo no tengo tarjeta de crédito. O sea, no me sirve a mí. O sea, me derroto por hoy a manejar tarjeta de crédito. Soy un estúpido. Y tengo 70 años. O sea, doy fe. No se quita lo estúpido tan fácilmente ni con muchos años en doblea. Prefiero mantenerme al margen. Ahorita, ahorita. Si tengo, gasto. Si no tengo, no gasto. Si me invitan en algún lugar a compartir. Tengo dinero, voy. Si me quieren ayudar con viáticos, no voy. No lo acepto por el día de hoy. Solo por el día de hoy. Que muchos lo hacen. Que bueno, los felicito. Yo tengo mi propia convicción. A lo mejor está mal. Me ha costado mucho trabajo. O sea, cuando me dicen crédito, se me hormiguean las manos. Me embarco. Me embarco. Y compro cosas que no necesito. Eso, solamente sin la tarjeta, así lo puedo lograr. Pero si a mí me dijeran, me endulce, suponiendo que venga una gente de algún banco en especial. Blanquita, ojos verdes, labios rojos, buen cuerpo, escote amplio. Y sonriendo me dice, le ofrezo estas tarjetas. El primer año no paga intereses. ¿Dónde te firmo, mi reina? Déjame tres. Y me embarco. Y si la tengo en la mano, lamentablemente, mi estupidez en el manejo del dinero, con tarjeta, por medio de crédito, no me ha funcionado. ¿Qué me funciona? Lo que dice el alcohólico sano es un fondo de reserva prudencial para que puedas salir en alguna emergencia en tu casa, alguna enfermedad. Un guardadito que nadie sepa que lo tienes, que para una emergencia de salud puedes echar mano de ella. Y ya si hay necesidad o hay algo grande, bueno, tendrás que endrogarte por cuestiones de salud. Pero eso de que invitas a comer a una chamaca, no tienes dinero. Normal. Y pues hasta ten tarjetas. Pero se enferma tu hijo y ni dinero buscas. Pero para una, bueno, he oído que llega a suceder ese tipo de situaciones. Entonces, en cuestión de dinero, solo por hoy es a lo que traigo. A lo que traigo. Y que sí me dan ganas, sí, sí me dan ganas de comprarme cosas. O sea, yo soy chacharero. Mi origen es chacharero. O sea, mi abuelita nos vestía y todo. Y a veces de regalado. Yo me acuerdo mucho que una vez llevo unos zapatos de charol. Preciosos los zapatos. Y yo pruébatelos, mijito. Y me los puse. Me quedaban los dedos como cacahuate. Y me dice, ¿cómo te quedan? Bien. ¿No te aprietan? No. Bueno, tengo yo los dedos deformes. O sea, cuando tú batallas de eso, pues ahora quieres comprarte 10 pares de zapatos, pero fiados. No, pues nada más puedes usar uno o dos ya. O quieres comprarte 6 relojes porque no tenías reloj. Nada más necesitas uno. Qué difícil es para mí. Y ha sido para mí poner un límite en la cuestión económica. Entonces, prefiero yo situaciones que salgan beneficiados mis hijos o mi esposa a mí, ¿no? Entonces, muy difícil para mí. No lo puedo lograr. O sea, me da esperanzas. A pesar de que estás viejo y eres un estúpido y no sabes manejar el dinero, tienes esperanzas a que lo manejes bien el día de mañana. Hoy no pudiste. Primer paso, derrota. La derrota total se junta de derrotas parciales que se van dando solo por hoy, solo por un día a la vez, solo por estas 24 horas. Fíjese que ahorita que mencioné esa parte, acabo de hilar que en la buena praxis de esta frase, del solo por hoy, detrás de ella hay la derrota, ¿no? Ahorita que algo que no había vislumbrado, ¿eh? No había vislumbrado que cuando se aplica realmente el solo por hoy es porque hay una derrota en el trasfondo, ¿no? De la práctica. Ya no del hablarlo, ya no del pensarlo, sino del ejercerlo como el ejemplo de su situación, ¿no? El derrotarse ante esas cosas, ¿no? Por eso es muy importante, creo yo, este… Y bueno, lo escuchamos a diario en el grupo que pues la derrota es continua y es a diario, porque tal vez el día de hoy no se bebió. Bueno, mañana, no se sabe, pero fíjese que pasa un proceso dentro del alcohólico en el que realmente se piensa que ya no se va a volver a beber. O sea, se empieza a crear una autosuficiencia enorme. Y más cuando, por ejemplo, bueno, ya no bebes, ya te portas bien, ¿no? O sea, ya no eres desleal con tu pareja, dentro de los negocios pues todo va fluyendo y llega, o sea, llega un periodo en donde todas las cosas tal parece que te salen bien y eso dentro del enfermo va creando una autosuficiencia y uno llega a creer, padrino, que ya no va a fallar. Neta, ¿eh? O sea, ese proceso que se vive, o sea, o al menos que yo he pasado, en el que dices, ya no voy a fallar y empiezo a dar, este, a ordenar la vida de los demás porque supuestamente, fíjese la estupidez, supuestamente la mía ya estaba, ya está resuelto. Y es cuando el alcohólico piensa que el dinero jamás se va a acabar, cuando la juventud jamás se va a ir. Cuando viene la caída, padrino, hijo de su... Porque ya estás lleno de soberbia, no sé, de algo de ego, ¿no? Así, o sea, de una situación así fuerte en donde dices, nada malo va a suceder. ¿Cuál solo por hoy, padrino? No, ¿cuál solo por hoy? Eso se lo dejo a los nuevos, a los que van iniciando. Pero yo, yo ya no bebo, yo ya no voy a sufrir de esto, ni de que mi pareja me deje. O sea, pensando que tenemos todo solucionado, padrino. Ese es un, o sea, y este es a lo que voy, ¿qué sucede cuando perdemos de vista el sentido de la humildad de esta pequeña frase solo por hoy? Porque hoy lo tenemos, mañana no se sabe. Fíjate que, hijo de Lehmann, hay un artículo de Harry Thibaut, Ego y Rendición, que viene a, llega a su mayoría de edad. A mí me pareció interesantísimo porque la posición de Harry Thibaut, cuando conoce a Alcohólicos Anónimos, por ahí, antes de 39 de que se publique el libro, él es, es médico tratante de Martin Mann, una de las primeras mujeres. Hay otra mujer, Florence, pero no logró la consistencia de Martin Mann en un principio. Él da referencia de que hay una reinflación del ego del alcohólico. Son procesos que todos vivimos, todos. Cuando llega la situación de sentirte diferente, ¿no? Bueno, ha habido unos cuates que hasta, ya tiene su canal en YouTube. Sí, sí. Y ya se sienten terapeutas de podcast, ¿no? Y luego invitan a puro farsante, ¿no? Lo normal. Entonces, como que dice uno, de veras. Mira, a mí me ha pasado frecuentemente. Y qué doloroso es. O sea, qué doloroso, pero qué terapéutico es. Que la vida te demuestra que eres un estúpido. Híjole. Híjole, mira. Sí sé de lo que habla. Yo, hubo una ocasión, en 1990, para ser preciso. Había terminado un periodo de servicio. Estaba dolido porque no había podido seguir, continuar. Me fui a servir a otra entidad de servicio. Fue para bien. Pero fui, le hablé por teléfono al padre Daniel Nolasco. El padre de Nolasco, hasta por teléfono, conocía cuando estaba uno mal, con el tono de voz. Y me dijo, ¿dónde estás en mi casa? Se voy para allá. Yo dije, qué exagerado. Porque yo me engaño. Le hablé, o sea, le hablé a él para pedirle ayuda. Pero yo lo disfracé. Digo, ¿cómo he estado, padre? Bien. ¿Y tú? Bien. Voy a verte. Él notó en el tono mi sufrimiento, mi soledad, mi aislamiento. Y llegó. Y me dijo, Rafael, estás ensobervecido. Eres algo, que crees algo que no eres. Me dio una sacudida, me dejó llorando. Necesitaba eso. Eso me pasó en 1990. A partir de ese mismo día, él me dijo, vamos a pedirle ayuda a Dios. Para que te dé con quién trabajar. Necesitas trabajar con un alcohólico directo. Que lo lleves con el médico. Que lo lleves a desintoxicar. Que lo bañes. Que lo cambies. Que lo mediques. Y yo entre mí dije, pero que mejor que sea una alcohólica. Y la llevo a bañar. La cambio. La desvisto y la visto. En fin, así. Y entonces nos hincamos para pedir ayuda. Y salgo por el parque a donde estaba mi grupo. Y me sale entre las tinieblas. Un te por ocho. Como de cuatro meses sin bañarse. Feo. Y entonces le di. Dios te atiende rápido cuando le pides. Lo llevé a desintoxicar. Hice todo lo que tenía. Me ayudó a salir del bache. Dos años después. Él murió en el reclusorio. O sea, no cambió. Pero yo. Me di cuenta que necesitaba ese tipo de trabajo. Que las circunstancias. El que me había reinflado. Me llevó a la derrota. Y a seguir. Pero va a haber así como va a haber. Un nivel. Donde tú te sientes bien. Te vuelve a ganar la autosuficiencia. O sea, yo he visto beber gente de 42 años. O sea, no hay producto terminado. Y yo asisto al grupo diario. Tengo alguna actividad. Y en 1992. Ya por cuestiones de servicio. Me tocó. El equipo que yo coordinaba. Nos tocó abrir el penal federal. De Almoloya de Juárez. Y a partir de entonces. No he dejado de trabajar prisiones. La prisión me pone. Exactamente. En la estatura espiritual. Al que necesito. Necesito aspirar. El aroma a podredumbre. El aroma a maldad. Cuando voy a un penal. Les digo. Me hacía falta sentir. El amor a perversidad de ustedes. Es increíble. Que de multihomicidas. De gente que ha cometido. Todo tipo de ilícitos. A un alma desbalagada. Inconforme. Y deseosa de sobresalir. La pone en su justo lugar. Y te dice. Tú eres de los nuestros. Tú deberías estar aquí adentro. Porque hay veces que los mismos internos te dicen. Padrino. Sonría. El que está adentro. Soy yo. No usted. Y como que. O sea. Es muy terapeutico. Estoy convencido. Que el dar a otros. Te ayuda para aliviar. La peor decepción. De tu amante. De tu esposa. De tus hijos. Y te da conciencia sobre la enfermedad. Entonces. Tiene uno que acostumbrarse. A la continua. Reinflación. Del ego. Y a mí me lo deja claro. Un escrito de 58. De Bill W. Donde dice. Me declaro. Mal practicante. De la oración. Y de la meditación. Refiriéndose al paso 11. Ya tiene 24 años sin beber. Y se declara. Mal practicante. Y señala. La fuerza. Viene de la oración. La fuerza. Viene del paso 11. Que te va a impulsar. A vivir la tradición. Y te va a apuntalar. Hacia el servicio. Y que solo por hoy. La combinación. De tus pasos. De la tradición. Y del servicio. Te puede hacer diferente. Solo por hoy. No te va a ir bien. Puede haber tragedias. Pero Dios te va a dar. La suficiente fuerza. Para salir adelante. Si es algo. Híjole. Complejo. Porque. Pues. Es algo con lo que. Si. Definitivamente. Se tiene que estar lidiando. Fíjese. Fíjese. Fíjese que. La misma vida. Como que. Va aterrizando. Bueno. Al menos a mí. Así lo hizo. Conmigo. He tenido que vivir procesos. En los cuales. He tenido que estar. Al nivel. Él. Así como que cuando. Ya. Ya me siento. Así como que. Muy crecidito. Así como que. Ya siento que las. Y es que. Como joven. Padre. No. O sea. Es. Bueno. Y usted me puede lograr. Entender perfectamente. Porque. Digo. También llegó joven. Este. Dejó de beber joven. Y. Sin beber. Y. Y. Y proyectando. Y haciendo todos los planes. Que tienes en puerta. Teniendo resultados. Pues. Es. Es muy. Es muy continuo. A veces. Ese sentimiento. De autosuficiencia. ¿No? Es muy continuo. El. 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 Como cualquier persona. He atravesado. Situaciones difíciles. Este. Trágicas. En las cuales. Alto. ¿No? Alto. Alto. Este. La misma vida. Me ha. Me ha. Me ha. Me ha. Me ha. Y Dios. Me ha. Me ha. Entender. En dónde estoy situado. ¿No? Una. Una anécdota. Así. Este. Que le quiero comentar rápidamente. Para que ahorita me dé su conclusión del tema. Recuerdo que. Cuando veníamos. Cuando venía. Porque fui a realizar. Fui a. A Europa. ¿No? Fui a hacer ahí unas cosas. Y este. Y pues. Imagínese. Padrino. ¿No? Llegar de. De las calles de París. ¿No? De la calle más costosa. De. Una de las más costosas del mundo. Y. Y estar allá. Y. Y bueno. Yo llegué así. ¿No? Pero cuando aterrizó el vuelo. Yo tenía ya un compartimiento. En Chimalhuacán. ¿No? Tabadino. Sí. Aquí en Chimalhuarache. Sí. Yo no vía. Y ahí está bien. Y aquí. Ya. O sea. Sí. Bajando el vuelo. Bajando el vuelo. Bajando el vuelo. Bajando. Así. Bajando el vuelo. Lo que hice fue venirme del aeropuerto para acá. Y ya de aquí irnos para Chimalhuarache. Chimalhuacán. Ahí toda mi raza de Chimalhuacán. Digo. Una situación muy. Muy sencilla. ¿No? Muy modesta. Lo que es Chimalhuacán vaya. Sí. Y fue así como un choque. ¿No? Así. Así de. Ay güey. Y o sea. Y con la. O sea. Con gente. Pues así como usted lo menciona. ¿No? Y dices vaya güey. ¿No? O sea. Esa es una chida. Podría decirse. De la forma como he tenido que entender. Una buena manera. O ha habido otras malas maneras. He tenido que perder a veces seres queridos. Este. He atravesado. Bueno. Una situación de. De cosas que las vamos a ir trabajando en otros podcast. Que. Que la verdad. De. Esta parte del solo por hoy. Y es impresionante lo que te da el grupo. El alcohólicos anónimos. ¿No? El estar en un lugar. Así. Plus ultra. A estar en cualquier lugar. En una prisión. Yo cuando estuve. Ahí en el. En el. En la preceptoría. Quali. El. El. Donde había infractores menores. ¿No? Niños. Adolescentes. Por secuestro. Delitos. ¿No? Y trabajar con esos. Chavillos. Híjole. Es algo. Es algo impresionante. Es algo. Que. Que de verdad. Que a mí me regaló más. Me regalaron mucho esos. Jóvenes. Esos chavos. Porque. Porque. Entraban por situaciones. De las cuales. Pues. Tal vez. En algunos casos. Hasta yo me ahorré. ¿No? Y. Y ver. O sea. Esas cosas. A mí me. Me impactaron mucho. Pero. Padrino. Por favor. Denos una conclusión. Por favor. De lo que. Trata. Este. Esta frase. Que es solo por hoy. Cómo usted. Podría llegar en su momento. Ya nos ha. Ya nos ha comentado un poco. De cómo lo ha practicado. En su vida. Pero de un modo general. Cómo nos invitaría. Este. A toda la audiencia. A llegar a practicar. O tener una buena práctica. De esta frase. Tan pequeña. Pero con tanta profundidad. Que es el solo por hoy. Fíjate que. A veces necesita uno. A lo mejor una melodía. Alguna oración. Algo que te. Que te ayude. A sentir. Tengo yo un amigo. Va por 227 años. En la cárcel. Lleva 28. Y cuando platico con él. Una o dos veces a la semana. Me dice. Me sentencia. Es por este día. Es por un día. La ley dice que voy a echarme 227 años. Pero hoy. Voy a ser útil aquí en la cárcel. Hoy voy a trabajar con los muchachos que llegan. Muchos jóvenes desafiantes. Indolentes. Más desobedientes. Ese es mi trabajo. Solo por hoy. La ley dice que son muchos años. Pero nada más por hoy. He tenido amigos. Que han tenido padecimientos crónicos degenerativos graves. Que tienen un padecimiento muy fuerte. Y dicen. Yo no sé cuánto tiempo dure. Pero el día de hoy. Lo voy a vivir intensamente. Yo no sé si mañana esté vivo o no. Pero hoy lo voy a vivir intensamente. Y tengo un compañero de mi grupo que sufre. Porque su novia lo dejó. Pobrecito. Qué ternura. O encontró a su esposa con otro. Pues qué delicado, hombre. Lee el capítulo octavo. Y te dice que se quiso vengar de algo. Pero a ti te sigue queriendo. O sea, ¿de dónde tú quieres? ¿Quieres fidelidad? No seas tan delicadito, hombre. Ya. O sea, situaciones graves. Que yo las oigo. Yo me estoy quejando de un dolor de uñas. Y otro compañero tiene un cáncer difícil. Claro. Y lo ve con optimismo. Y le da gracias a Dios. O sea, yo he oído esos testimonios. Sí. Y tú puedes oír compañeros que sufren. Mira, mi hijo se suicidó. Mi hija está drogadicta. Entonces, uno aprende a respetar a los hijos solo por hoy. Y a veces los hijos van a tener que tener. Van a tener experiencias desagradables. Yo soy terco. O sea, a mí me cuesta trabajo obedecer hasta al médico. Estuve en consulta la semana pasada. Y yo le quería decir al médico cómo me curara. Y le digo, no, estoy tomando esto y esto y esto y esto. Y yo le digo, ¿y quién se lo recetó? Le digo, unos amigos. Dice, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A sus amigos o al médico que soy yo? O sea, solamente un estúpido va a ver al médico y le quiere decir al médico cómo te curé. Así es mi estupidez solo por hoy. Sí, sí, sí. O sea, solo por hoy derrotarte a que dejes las cosas, aquí es experto. Hay un experto. Es el poder superior. Ponle el nombre que quieras. No van a salir las cosas como tú quieres. Pero él te va a dar la fuerza suficiente para que aguantes. Nada más una súplica. Ya no sigas regando más el tepache. Tu problema no es tener una mujer o dos o tres o cuatro. Ya valora lo que tienes. Reconoce los errores pasados y procura no repetirlos. Trata de obedecer lo que es la voluntad de Dios. No sé cuál sea la voluntad. Pregúntale. Pregúntale. Yo me jubilé hace 20 años. Y mi padrino me dijo, ¿qué vas a hacer en tu jubilación? Vas a tener mucho tiempo libre. Y yo le dije, le voy a preguntar a Dios. ¿Y él me mandará la señal? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y a veces la señal es dura. Es golpe. Te dobla. Te tuerce. Te arrodillas. Y entonces entiendes qué necesitas hacer tú. ¿Cómo discernir la base del tercer paso? ¿Cómo amoldarme yo a la voluntad de Dios? Y no que la voluntad de Dios se amolde conmigo. Y luego sin apadrinarme, pues soy a hija padrino. Yo solo me pregunto, yo solo me contesto. Así es. Tengo unos amigos de Zaguayo. Estando en el grupo, los levantaron. Hicimos oración. Pensamos que ya no iban a regresar. Por gracia de Dios, a los ocho días regresaron vivos. Medios estúpidos, pero vivos. Más de lo que estaban cuando se los llevaron. Están vivos. Por gracia de Dios. La fuerza de la oración es de veras grande. Nada más hay que practicarla. Entonces yo sugeriría lo que yo hago en las mañanas. Dios mío, conduce mis pasos. Aunque luego me caigo, ahorita antes de llegar me dio un madrazo, pero bueno en la rodilla. Y le dije a Dios mío, conduce mis pasos. Y me dijo, pues yo te los conduzco, pero el que tiene los ojos eres tú. Y bueno, me dio una caidota ahorita que venía para acá. Yo le digo, Dios mío, conduce mis pasos. Cortos, pero firmes. Ayúdame, solo no puedo. La experiencia me ha demostrado que sutilmente me gana la autosuficiencia, me gana la soberbia. Y mi padrino me dijo hace poquito, Rafael, Rafael, el ego nos traiciona. Ten cuidado, ya no vayas con Oslo. Pero lo desobedecí y por eso vine hoy aquí. Nada, muchas gracias. No, pues muchas gracias padrino por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer, siempre es un honor estar aquí con usted. Platicando, dialogando con su experiencia. Y pues bien, amigos, espero que les haya quedado o nos haya quedado claro de alguna forma el cómo podremos implementar esta herramienta espiritual, implementarla dentro de nuestra vida, dentro de nuestro día a día, porque vaya que llegar a practicarla es algo difícil. Llegarlo a practicar, a decirlo, a desglosarlo, a teorizarlo, pues vaya que no lo es, pero a practicarlo, ahí es donde nosotros tendríamos que hacer un análisis propio de cómo estamos llevando esta pequeña frase en nuestra vida. Un saludo a todos y pues esperamos vernos la próxima semana. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.